Una videollamada sin interrupciones de señal o una descarga de archivos en corto tiempo son una realidad en Colombia desde que llegó la tecnología de cuarta generación, también conocida como 4G, dentro del marco del plan Vive Digital. En el 2012, la subasta 4G de 200 MHz en las bandas AWS y 2500 MHz le dio la entrada a nuevos jugadores en el mercado de Internet móvil. En el 2013, la segunda subasta 4G aumentó la competencia y logró el recaudo de 770.530 millones de pesos, convirtiendo a Colombia en el segundo país en la región con la mayor cantidad de espectro asignado. Ya el país pasó de tener tres operadores ofreciendo servicios de tercera generación a seis operadores con cuarta generación. Esto significa mejor calidad del servicio y mejores precios para los usuarios. ¡Gracias!